Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Christian Jung y en este video les voy a enseñar a realizar corrección de color en la versión gratuita de DaVinci Resolve y aparte les voy a regalar dos pequeños tips para que mejoren aún más su resultado final. Antes de comenzar con la corrección de color, lo primero y más importante es verificar que nuestro proyecto esté correctamente configurado, así que entramos a las configuraciones del proyecto y entramos a la gestión cromática. En espacio cromático de la línea de tiempo tenemos que tener DaVinci White Gamut Intermedia y en espacio cromático final REC709 Gama 2.4. Una vez tengan colocada la configuración, cerramos esta pestaña y a este primer nodo que se nos crea por default le vamos a agregar el efecto cambio del espacio cromático. Aquí vamos a colocar los valores con los que fue grabado nuestro video. En este caso voy a colocar REC709 y Gama 2.4. Enseguida voy a colocar DaVinci White Gamut y DaVinci Intermedia. Lo que estamos haciendo con este proceso es enviar nuestro video grabado en REC709 a un espacio de trabajo y a un espacio de color mucho más amplio como lo es el DaVinci White Gamut. Enseguida cambiamos la asignación de tonos de DaVinci a ninguno y en la asignación de espectro cromático tenemos que activar la compresión de saturación. Enseguida creamos otro nodo al cual le vamos a agregar el efecto cambio del espacio cromático. Aquí en las dos primeras líneas vamos a tener que colocar DaVinci White Gamut y DaVinci Intermedia. Enseguida colocamos REC709 y en gama final Sineon Film Log. Vamos a realizar este proceso porque vamos a usar un LUT que viene gratuitamente en la versión de DaVinci Resolve. Creamos otro nodo y a este nodo le vamos a agregar el LUT que les comentaba se llama Quad-Bag 2383-D55. En este caso específico voy a usar la versión más calidad de LUT ya que mi vídeo está pues prácticamente grabado en un entorno frío por lo que quiero compensar un poco el balance de blancos también con este LUT. Como podrán notar con estos pequeños cambios que hemos realizado y vídeo ya tiene entre comillas una corrección de color pero pues muy básica y aún falta ajustar la exposición, contraste y saturación. Pero primero que todo vamos a renombrar los nodos de manera que tengamos una mejor organización. Yo les recomiendo mucho que se acostumbren a colocarle nombres a los nodos para que se vuelvan personas organizadas en su corrección de color y sea mucho más fácil e intuitivo realizar correcciones de color a futuro. Podemos cerrar aquí los efectos y voy a separar estos dos nodos y este por acá. Lo que estamos haciendo o lo bueno lo que hicimos fue como crear un estilo de sándwich porque todas nuestras correcciones básicas como es exposición, contraste, saturación, etcétera. Tienen que suceder aquí en esta parte de aquí lo que sería en medio de estos dos nodos antes de que el vídeo se termine de transformar. Por eso se hace este como entre comillas sándwich y de esta manera obtenemos pues los mejores resultados y obtenemos el mejor rango dinámico posible. A este nodo que acabamos de crear le vamos a llamar exposición el cual obviamente vamos a trabajar nuestra exposición. Yo les recomiendo mucho que al usar los LUTs gratuitos de DaVinci Resolve bajen la exposición desde el Gain y compensen la falta de luz con el offset. De esta manera no perdemos tanta textura en altas luces ni en zonas brillantes. Enseguida vamos a crear otro nodo al cual le vamos a llamar saturación. A mí me gusta mucho agregar saturación desde las ruedas HDR ya que estas ruedas de aquí tienen mucho mejor algoritmo que las ruedas primarias. Entonces me gusta subir la saturación desde aquí. Nos dirigimos aquí a la parte de global y subimos la saturación entre 1.15 a 1.20. Yo les recomiendo que sean muy sutiles con esta herramienta ya que también si lo hacen o sea si se exceden en los valores pues la imagen se va a ver súper mal. Enseguida voy a crear otro nodo al cual le voy a llamar balance y aquí lo que hay que hacer es enviar o agregarle perdón mejor dicho agregarle tonos cálidos a mi vídeo ya que como podemos darnos cuenta aquí en el vector escopio mi vídeo está totalmente inclinado hacia los tonos fríos por lo que para balancear un poco tenemos que darle tonos cálidos. Lo vamos a hacer realizando el movimiento con la rueda de offset así que tomamos el punto y lo vamos a dirigir hacia los tonos entre verdes y amarillos de manera que encontremos un balance en la imagen y como podrán ver ahora mi vector escopio está un poquito más centrado y hemos mejorado pues el look de nuestro vídeo. Hasta aquí sería como que una corrección de color básica, sencilla, rápida pero que no deja de ser un resultado profesional. Ahora les voy a regalar los dos los dos siguientes tips. Vamos a crear otro nodo al cual lo vamos a llamar contraste y hablando de contraste normalmente cuando alguien quiere subirle el contraste o darle contraste a su vídeo va a usar este pequeño deslizador que se encuentra en esta parte. Lo único que hace este deslizador es oscurecer los colores y perder textura en el vídeo. Entonces yo les recomiendo que ya no utilicen este método y usen lo siguiente. Con el nodo que creamos denle clic derecho, diríjanse a modo y cámbelo a luminosidad. Enseguida bajen a estos tres puntos y verifiquen que tienen activada la curva paramétrica editable. Van a tomar este pequeño punto de aquí que son las altas luces o las zonas brillantes de nuestro vídeo y lo vamos a bajar como por aquí ya que a mí me gusta mucho en lo personal darle ese look como de altas luces aplastadas que es muy característico de cuando se graba en analógico y lo que yo intento siempre en mis vídeos es simular un vídeo analógico o darle un como un look vintage. Ok entonces tómenlo como referencia más o menos por ahí y tomen este segundo punto que se crea y súbanlo para recuperar un poco las altas luces. Vamos a hacer lo mismo con el punto de abajo que controla los tonos medios, las sombras de nuestro vídeo y lo que hay que hacer es crear como un tipo de S aquí con las curvas para darle un poquito más de contraste a nuestro vídeo pero con esta herramienta lo que estamos logrando es darle incluso más densidad a los colores y no perdemos textura en el vídeo. Comparen, este sería el antes y el después. Se le agrega contraste pero no perdemos nada de color ni mucho menos textura. Ok ahora pasemos al segundo tip creamos otro nodo al cual lo vamos a llamar HSV. Damos clic derecho sobre el nodo y vamos a cambiar el espacio cromático a HSV por eso el nombre. Damos otra vez clic derecho, nos vamos a canales, desactivamos el canal 1 y desactivamos el canal 3. Ahora lo que vamos a hacer en este nodo es darle saturación a nuestro vídeo pero de manera o bueno con un mejor algoritmo. Lo que vamos a hacer es empujar la rueda de gamma y de gain hacia la derecha para ir aumentando la saturación en nuestro vídeo. Recuerden siempre ser muy útiles con los valores y con las configuraciones para no perder o bueno para no romper los colores y que no y que al contrario de verse bien se vea súper mal nuestro vídeo. Aquí siento que le hace falta un poquito más de balance entonces me dirijo al nodo balance y voy a darle un poquito más de tonos cálidos a mi vídeo. Yo creo que por ahí está más que perfecto y aparte o bueno ya para terminar voy a agregar otro nodo al cual le voy a llamar fondo. A mí también en lo personal me gusta mucho agregarle este pequeño detalle que es obscurecer el fondo como para agregarle un tipo de viñeta a nuestro vídeo y hacer que se destaque más nuestro personaje principal. Una vez creada la máscara la vamos a invertir y vamos a bajar la gama un poquito. Yo creo que como por ahí está bien, la desactivamos para poder ver el antes y el después. De esta manera le damos más protagonismo a nuestro personaje principal. Vamos a darle play para ver cómo se ve nuestro vídeo. Y créanme que esta pequeña estructura de nodos nos da un resultado pues realmente profesional y como pueden ver pues tampoco ocupamos ser unos unos profesionales en la corrección de color. No ocupamos ser un colorista ni mucho menos pero pues con algo tan sencillo se logran resultados pues bastante buenos. Y bueno amigos espero que les haya gustado. Fue un vídeo demasiado rápido. Son unos pequeños tips secretos que me gustaría compartirles a ustedes que están comenzando en la corrección de color. Y pues nada espero que les haya gustado. Si fue así dejen un like. Aquí abajo están los comentarios para que dejen algunas dudas, preguntas, sugerencias, lo que ustedes gusten. Yo siempre los estoy leyendo. Y recuerden que si es la primera vez que están viendo un vídeo mío suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido nuevo. Y bueno una vez dicho esto nos vemos en el vídeo que sigue. Hasta pronto.